Estos partidos sirven, como lo hablamos antes, para empezar a agarrar el ritmo futbolístico nuevamente. Hace como más de un mes que no competimos, así que son partidos que nos vienen muy bien en la parte futbolística y bueno, también para el comando técnico, también para el saque de conclusiones en el esquema, en los jugadores, en todo. Así que la verdad que nos viene a todos muy bien para seguir mejorando. Siempre hay cosas por corregir, hacer los trabajos, ¿no? Así que nada, ahora se nos viene cristal y esperemos seguir por el mismo camino, de seguir mejorando y agarrando ese ritmo futbolístico, ¿no? Hace muchísimo uno patiado un penal. La verdad que no soy tan penalero, pero bueno, pude hacer el penal el fin de semana, gracias a Dios. Y siempre es importante salir a la cancha y ver el estadio también repleto, que los hinchas nos puedan acompañar. Eso es un plus para nosotros, así que nada, esperemos llegar bien. Este partido también que nos sirva y llegar bien a la clausura, que es el objetivo principal, ¿no?